Sola, ay, yo perrego sola, perrego sola. Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tiene de hobby, una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula, ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda.